Bueno, mi nombre es Beatriz Quintero, más conocida como Betty, vengo de Georgia, Niñas de la Calle y bueno, en este momento estamos saliendo a este parque, donde es un punto de intervención para trabajar con todos los niños, de las personas que estamos aquí y bueno, en colaboración de todos los educadores, voluntarios que vienen aquí a trabajar también con nosotros, aprender un poco, vinieron también a darnos un seguimiento sobre Escuela Móvil y estamos pasándolo muy, muy padre porque creamos muchas cosas con las láminas, otros juegos, esto ha sido muy divertido. ¡Gracias!